Rochi, que estuvo así como con... Le di un patatuzo, con náuseas, mareos, vómitos, fiebre porque a mí me venció la tarjeta y no la apagué ¿Podés creer yo que soy un relojito con eso? Sí, con eso es un relojito, con otra cosa no ¿Qué voy a hacer ahora con mi tarjeta? ¿No la apagás? No pasa nada ¿Qué le apagás a la voz, Rochi? Eso te pasa por tener la cabeza en cualquier lado Metés la cabeza en cualquier lado y así termina Sí, en cualquier lado, arriba del escritorio Tarjeta va, tarjeta viene, la pasás por todos lados Se entendió el concepto, se entendió, lo entendí, perfecto Listo, ok, estás acá Perdón, buen día, no entiendo ¿A qué vos estás trabajando en la empresa? ¿Te contrataron? Porque si no, no hay explicación para que vos entres y salgas de la oficina Necesito hablar con vos Está bien, yo estoy muy ocupada ahora, así que esperá que Rochi vuelva a su puesto de trabajo y pedí una reunión Esta vez es urgente, Lara No entiende que no ¿O preferís que te diga Patricia López? ¡Vamos a seguridad! ¡A seguridad! No hace falta de llamar a nadie Dejemos de gritar, por favor, vamos afuera a tomar algo, ¿te parece? Y respiramos un poco Se quedan acá organizados Se quedan acá, ahora vengo ¿Cómo te salvó la nena, eh? Sí me salvó de vos, que sos la reina del doble sentido Ay, pero no se entendió No se entendió No se entendió